Muy triste Yo me acerco a un viejo tabernero Le pido ser de prisa, servirme algún licor Para calmar la pena, la pena que me agobia De aquella falsa ingrata que hirió mi corazón De aquella falsa ingrata que hirió mi corazón Por eso es que yo vivo hundido en el abrigo Y pido con permura licor para olvidar Pero todo es en vano, me mata el pesimismo No puedo resignarme, me debo suicidar Después en otro mundo, yo dormiré tranquilo Fue en cambio despreciada, pagando tu traición Que te ofrezca un placer, por un pasatiempo Te dejen olvidada, llorando en un rincón Te dejen olvidada, llorando en un rincón